Mira, según mis últimos datos, ahora hay 24 millones de estudiantes de español en el mundo. No todo el mundo visualiza, sobre todo los que hablamos español, la potencia del español. Nos tenemos que reunir todos para decir que el español es una lengua importante, no solo por ser la lengua de Borges, sino porque es una lengua con mucho futuro tecnológico y científico. ¿Cómo cree usted que se mide el poder de una lengua? Llegamos a la evidencia de que cuando se comparte una lengua se multiplican las facilidades para acuerdos económicos y para inversiones. Que aparte de eso, hay una cosa fundamental que es nuestra relación materna con el idioma, porque nuestra identidad se forma con el idioma. Bueno Luis, muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto estar con vosotros. Gracias, en este hermoso edificio del Instituto Cervantes y más particularmente acá en este lugar que se llama la Caja de las Letras. Y la verdad que si bien la entrevista, la charla va a ser sobre educación, sobre cultura, sobre la lengua, en ciencia, en tecnología, primero me gustaría que nos cuentes brevemente qué es este lugar, qué significa este lugar. El Instituto Cervantes hoy tiene su sede en lo que fue el Banco del Río de la Plata. Es un edificio que se levantó en 1910, que tenía una gran caja de caudales, una gran caja de alquiler. El edificio ha tenido un destino de bancos, ha pasado por distintos bancos, hasta que fue sede del Instituto Cervantes a principios del siglo XXI. Y se decidió convertir uno de los lugares históricos del edificio, la caja de caudales, la gran caja de alquileres, como caja de las letras. El sentido, bueno, pues la ilusión de afirmar que la verdadera riqueza de un país es su cultura. Y también el afirmar que el mejor compromiso con el futuro es heredar lo mejor de nuestro pasado. Y entonces en las antiguas cajas de alquiler, pues vamos recibiendo legados de los premios Cervantes, de grandes escritores, artistas, músicos y científicos. Sí, yo solamente para recordarlo, muy emocionado cuando era rector de la Universidad de Buenos Aires y por los 200 años tuve la suerte de entregarte y está acá depositado el ejemplar original del Nunca Más que imprimió Eudeba. Y fíjate que junto a la caja de la Universidad de Buenos Aires, aquel homenaje que hicimos a la democracia, pues está también una caja dedicada a Ernesto Sábato. Y su familia nos dio algunos documentos que tienen que ver también con el papel que Sábato jugó en toda la investigación del Nunca Más de los Desaparecidos. Y dialogan ahora, porque están juntos, en la caja del depósito de la uva con el recuerdo de Ernesto Sábato. En este contexto, qué mejor que empezar preguntándote, sos un escritor, uno de los grandes escritores de habla hispana. Te toca ser el director de Cervantes, o sea, tenés una doble función, pero siempre relacionado con la cultura, con la lengua, con lo que es nuestra lengua. ¿Qué te llevó en tu vida, qué te inspiró en tu vida a dedicarte a esta tarea? Pues yo creo que la respuesta de más honestidad es decirte que la primera experiencia es la de alguien que se siente lector. Creo que cualquier escritor, cualquier filólogo, cualquier profesor de literatura tiene en su origen un lector. Y yo, pues claro, como todo el mundo, hice una carrera, una tesis doctoral, unas oposiciones a titular, unas oposiciones a cátedra, para poder ganarme la vida y que me pagaran por hacer aquello que haría aunque no me hubiesen pagado, que es leer libros y hablar de literatura. Y fíjate, como mencionabas el tema del compromiso, yo creo que haber nacido en Granada y que mi primer libro fuese un libro de Federico Arcia Lorca. Y el haber de pronto conocido que unos años antes de que yo naciera en Granada se había asesinado a Federico Arcia Lorca por un golpe de Estado, pues hizo que para mí dedicarme a la literatura fuese dedicarme también a buscar todo aquello que había caído bajo los escombros de un golpe de Estado y de una guerra civil. He identificado siempre la literatura con la democracia, el saber y mi vocación, con la defensa de los derechos humanos. ¿Qué mejor que vos, con tu trayectoria, ser el director del Instituto Cervantes, que investiga, que analiza, que ve las posibilidades de la riqueza de nuestro idioma? ¿Cuáles son, si resumiendo, los principales objetivos del Instituto Cervantes? En el decreto fundacional del Instituto Cervantes, pues ya se observa la necesidad de defender la cultura de todas las regiones y nacionalidades de España. Y después, junto a la cultura española, se pone la cultura en español, porque había que tomar conciencia de que los españoles formamos parte de una comunidad muy grande, en concreto, un idioma que tiene como hablantes nativos casi 500 millones. Bueno, los españoles somos el 8% y se trata de participar en un proyecto fraternal donde estamos unidos muchos países que tenemos la lengua común, la lengua nativa, y que por tanto tenemos un horizonte de trabajo común y que más que patrimonializar nada y sentirse dueño de nada, lo que hay es que colaborar, porque es la colaboración con la comunidad la que nos hace fuertes a cada uno de nosotros. En ese sentido, el español es la segunda lengua en hablantes nativos después del chino mandarín. Y esa es nuestra tarea. Y a partir de ahí, pues está la tarea de colaborar con todos los institutos y con todas las embajadas de países que tienen el español como lengua materna, el apoyo a los hispanistas y a los historiadores de nuestra comunidad, y el formar profesores de español para que puedan enseñar español como segunda lengua. Esto es ser la segunda lengua materna en el mundo, casi 500 millones de personas que lo hablan. ¿Cómo lo ven ustedes en sus estudios, en sus investigaciones, en perspectiva hacia el futuro? ¿Vos crees que va disminuyendo o va aumentando la cantidad de personas que hablarán español en el futuro? Yo creo que va aumentando, creo que va aumentando, y en ese sentido la cooperación es importante. ¿Por qué? Porque la cooperación es lo que nos hace estar orgullosos, pero no caer en la autocomplacencia. ¿Por qué? Pues mira, desde situaciones concretas. Podemos decir, los Estados Unidos son hoy el segundo país del mundo en hablantes nativos después de México. ¡Qué bien, ¿no? Pero de pronto comprobamos que puede haber una corriente de politización de la diferencia de idiomas en los Estados Unidos, y hay muchos intereses por hacer de los hispanos un peligro que llegan de fuera y del español una lengua de pobres peligrosa. Entonces, nos tenemos que reunir todos para decir que el español es una lengua importante, que es importante no solo por ser la lengua de Borges, sino porque es una lengua con mucho futuro tecnológico y científico. Y hoy los hispanos formarían ya en los Estados Unidos una economía tan fuerte que podría ser la octava, la séptima o la octava economía del mundo, según nuestro último anuario. Hay que defendernos, y por eso el orgullo no puede ser autocomplacencia. Por ejemplo, la demografía del español ha subido mucho, sobre todo por América Latina. Cuando se fundó el Cervantes se hablaba de 300 millones, ahora ya estamos 500. Bueno, eso está muy bien, pero en el mundo hay distintas situaciones y estallidos demográficos, y el tanto por ciento de los que hablamos español en el mundo se reducirá por el estallido demográfico que viene del África subsahariana. Bueno, pues es importante tenerlo en cuenta también, y el orgullo tiene que convertirse en vigilancia y en compromiso para que nuestro prestigio no sea solo el de la demografía, sino sea también el de una lengua de valor político, de valor económico, de valor científico, de valor cultural. Claramente las lenguas tienen un poder importantísimo en la relación entre las personas, que después eso se repercute en todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo creen ustedes que se mide el poder de una lengua? Yo creo que el poder de una lengua se puede definir desde muy distintas perspectivas. Desde luego hay una fuerza cultural importante. Nosotros ahora hemos puesto en marcha un mapa de las traducciones para ver cómo en los últimos 50 años los libros en español se han ido traduciendo en distintos lugares del mundo. Eso nos permite comprobar cómo autores como Cervantes o como García Márquez tienen un respeto y una implantación internacional muy importante. Pero después, cuando hacemos estudios económicos, pues llegamos a la evidencia y a la conclusión de que cuando se comparte una lengua o se habla una lengua, se multiplican las facilidades para acuerdos económicos y para inversiones. Y después hay otra cosa que a mí me parece muy importante, que aparte de eso hay una cosa fundamental, que es nuestra relación materna con el idioma. Porque nuestra identidad se forma con el idioma. Porque en un idioma hemos aprendido a decir madre, tengo frío, o hemos aprendido a decir soy yo. Y en ese sentido, ir no solo al segundo idioma aprendido, sino mantener la unidad y la conciencia y la confianza en nuestro idioma materno, nos puede ayudar para apostar por identidades abiertas, por identidades comunicativas, por identidades que desde la cuna comparten muchos millones de hablantes. Y eso creo que es fundamental. Y a mí me gusta considerarlo cuando pienso en el poder de un idioma. Esto nos lleva a una historia común, a una manera de entendernos común. Y lo asocio con esto que estás diciendo, de que el español sigue en aumento, y sobre todo en Estados Unidos. Esto trae impacto de todo tipo. Claramente va a impactar en la educación. Va a impactar en estas diferentes maneras del uso del español, las diferentes culturas. ¿Cuál crees vos que va a ser el impacto de este crecimiento del español en el sistema educativo de nuestros países? Bueno, mira, según mis últimos datos, ahora hay 24 millones de estudiantes de español en el mundo. El país donde más se estudia español es en los Estados Unidos, 8 millones. Después está Brasil, después está Francia y está el Reino Unido. El British Council, por ejemplo, hace unos años aconsejó ya a los estudiantes del Reino Unido que eligiesen el español como segunda lengua. Yo creo que hay que tomar conciencia de eso. A partir de ahí, pues debemos esforzarnos. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en la formación de profesores de español como segunda lengua. Porque hay muchos países que quieren abrirse. Eso es muy importante. Potenciar las universidades. Ayudar a los departamentos de español y a los hispanistas para que tengan una presencia fuerte y sólida en el panorama internacional. Hacer del español un futuro que tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Vuelvo a repetir, el español no es solo el idioma de Cervantes o de Borges o de Santa Teresa de Jesús. Tenemos un compromiso con la ciencia y con la tecnología muy importante. Después, poder desde el español dar respuestas a las preguntas que está viendo la inteligencia artificial, el lenguaje de las máquinas y, además, hacer que el español científico, tecnológico, cultural tenga un claro sentido de valor democrático. Hoy, claramente, el idioma del mundo científico es el inglés. En español está bastante más retrasado en ese sentido. Podríamos decir que es el segundo que se está utilizando. ¿Qué medidas crees vos que habría que tomar en conjunto, entre todo Iberoamérica, para potenciar más y para concientizar más a la población de la necesidad de la utilización del español en cuestiones científicas? Yo creo que ahí tenemos por delante varios retos que asumir. Y el primero empieza por tener claro que en español se puede hacer ciencia. Yo, como profesor de Humanidades, de Literatura, he visto a lo largo del tiempo debates sobre si se podía hacer filosofía en español. Y hasta bien entrado el siglo XX hay quien mantenía que para hacer filosofía había que escribir y pensar en alemán. Pues se ha hecho mucha filosofía en inglés y en español. Pues yo empezaría por decir que a los que piensan que solo se puede hacer ciencia en inglés, hay que decirle que se puede hacer también ciencia en español. Y tomar conciencia de eso. A partir de ahí no se trata de competir con el inglés, se trata simplemente de hacer ciencia en nuestro idioma. No hay por qué en el desarrollo de nuestro pensamiento científico renunciar al inglés, porque hay mucho investigador que como el inglés es ahora la lengua dominante en la ciencia, pues publica en inglés para ser reconocido en muchas universidades. Potenciar publicaciones bilingües, donde al mismo tiempo se hagan investigaciones que se publiquen en inglés y en español, o en chino, inglés y español, me parece fundamental. Y buena parte de la inversión puede ir por ahí. El otro día estaba leyendo a este historiador israelí Yuval Harari que decía que el lenguaje es el sistema operativo de nuestra sociedad. Y con respecto a la inteligencia artificial, que algunos están viendo con algún peligro en su avance, en la medida que no esté regulada, él decía que si la inteligencia artificial toma nuestro lenguaje, tomaría nuestra vida y nuestra manera de ser. ¿Qué reflexión te lleva a vos esta frase? A mí me sirve la experiencia histórica para decir que cerrar los ojos al futuro es muy peligroso, pero valorar sin precaución cualquier novedad es muy peligrosa también. No cerrar los ojos a lo que es inevitable, pero cuidado, porque lo mismo que nos ofrecen ventajas, nos ofrecen también peligros. Entonces vamos a intentar que toda esta inteligencia artificial, este lenguaje de las máquinas, nos sirva para controlar conciencias y convertirnos en consumidores manipulados y vamos a intentar que a través de la educación sigamos siendo responsables típicos de nuestra propia conciencia y vamos a evitar que la programación de las máquinas no haya sesgos, porque puede haber mucho sesgo machista, puede haber mucho sesgo racista y eso se mezcla con la lengua, estamos hablando de la lengua. Yo creo que hay que tomarse en serio la transformación digital, el lenguaje de las máquinas, pero hay que hacer un buen decálogo para decir por aquí no. ¿Cómo pensás vos a la universidad? ¿Debe ser un espacio de discusión de ideas políticas? Bueno, para mí la cultura, la educación, el saber es inseparable de la responsabilidad social, es inseparable. Hay que luchar por un nosotros, por un nosotras, donde cada yo esté articulado sin renunciar a sí mismo y donde yo no se mire el propio ombligo, sino que responda a la responsabilidad de vivir en comunidad. Por eso yo creo que la responsabilidad política, la dimensión social tiene que ver con la tecnología que se puede utilizar para una cosa o para otra, con la ciencia que se puede utilizar para una cosa o para otra, para hacer grandes negocios o para dignificar la vida de la gente y con la cultura. Y a mí me parece que lo que enseña la cultura a la hora de responsabilizarte socialmente es a no ser sectario, a no renunciar a tu propia conciencia, a no respetar los dogmas, aunque vengan de los que pretendidamente son tuyos. Porque cuando renuncias a tu propia conciencia acabas haciéndole un muy mal favor a tu pensamiento y a tus valores. Y en ese sentido, yo sí creo que el espacio de la cultura, del conocimiento y del saber no puede olvidarse de su responsabilidad. Fíjate, Federico García Lorca cuando vivió la crisis de Wall Street en Nueva York escribió un poema sobre un amanecer, estaba viendo amanecer y confundió la luz rojiza del amanecer con la sangre de la gente que se estaba suicidando o estaba siendo asesinada por la crisis. Y en un momento determinado dice, la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Qué cretino el que se mete con la ciencia el negacionista, qué cretino el que se mete con la técnica, pero qué cretino también el que se olvida de que la ciencia y la técnica deben tener raíces y tienen que ir de mano de los valores de las humanidades. Muy bueno, muy bueno. Para terminar, si te pregunto un libro que te haya marcado en tu vida. Pues mira, voy, porque a la gente siempre le gusta escoger un libro de mucho prestigio, pero yo para ser sincero te digo que quizá lo que más ha marcado la vida es un libro que había en casa Las mil mejores poesías de la lengua castellana, una antología de los años 20 de Vergua y mi padre leía en alto sus poemas preferidos y fíjate que antes que conocer el mar del mar conocí la canción del pirata de Espronceda y la voz de mi padre me marcó recitando a Espronceda y la canción del pirata. No es un poema de mucho prestigio, podría quedar mejor citando a Schill y a Shakespeare, pero es Espronceda quien me marcó cuando me puso delante de un pirata que decía y la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Muy bonito. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre.